¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué decimos? Gracias. y ahi, ahi, bigil afoo fayyan belaya tomu, ay afoo fayyan, ay afoo fayyan bigil belayu, hola gugurubi ayyo, nisbihi, horo umarkihi, yiyo hana ki telo dilo, ayay tu disay nay, apariya lagataki sanado ade gugudabihihi. yuhay masuka haye, dibu tahki ay ay, in hawksi il kamdi katora shoye ban taracu usher aah ay nasah amin. katim merkei ay da ami galiay, mashupur aahay arkemen merkei siyaay. y la en la ley de la ley de la ley de los y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.